Y Rainbow estuvo presente en la feria y presentó un completo portafolio de soluciones, además de una novedosa plataforma digital. Acerca de su presencia en la expo nos habla el ingeniero agrónomo Eduardo Peralta, director de Rainbow en Paraguay. Así que vamos a la entrevista. Y nos sentimos muy contentos, muy agasajados con la presencia de muchísimos técnicos, de productores de toda la región del país. Tuvimos visitas de gente del Chaco, gente de Brasil, gente de Bolivia. Vinieron mucha gente a visitarnos y nos sentimos muy contentos por participar este año de la feria. Así como Rainbow es una empresa que se caracteriza por brindar soluciones a los clientes, la mayoría de las consultas se direccionó al control principalmente de malezas, de difícil control que son ya tolerantes o resistentes al glifosato. Y sobre eso fueron muchas consultas. También sobre la plataforma digital que tenemos, que es una plataforma de consulta agropecuaria. Es una plataforma totalmente digital, digamos, donde se recaban informaciones del productor y se lleva todo eso a una plataforma de consulta. Nosotros tenemos una red de distribución en la marca, en branding, tenemos distribuciones regionales. Trabajamos con distribuidores regionales en toda la zona productiva del Paraguay, desde el sur hasta el Chaco.